Te escribo esta carta para contarte que en estos diez días lo estamos pasando sensacional el lugar es muy lindo, la casa es grande nos gusta mucho y queda tan solo a dos cuadras del mar al levantarnos temprano nos apuramos, vamos a la playa queremos que el sol nos empiece a quemar que luego de un rato, cuando no aguantamos jugando carreras, nos vamos al agua a refrescar verano feliz, que lindo es vivir días de sol y de mucho reír verano feliz, que lindo es vivir mi buena amiga quisiera que hoy estuvieras aquí los días nublados con otros amigos nos vamos al cine a andar a caballo y a patinar todo esto es muy lindo, mas te extraño mucho querida amiga espero que pronto me escribirás verano feliz, que lindo es vivir días de sol y de mucho reír verano feliz, que lindo es vivir mi buena amiga quisiera que hoy estuvieras aquí verano feliz, que lindo es vivir verano feliz, que lindo es vivir mi buena amiga quisiera que hoy estuvieras aquí verano feliz, que lindo es vivir verano feliz, que lindo es vivir y el tesoro y de mucho reír verano feliz, que lindo es vivir